En Vida Pediatría Preventiva ofrecemos el servicio de consulta prioritaria, que es una consulta atendida por el pediatra de turno en esos niños que necesitan una consulta de urgencia que tal vez no da espera a una cita programada. La idea es que el niño venga y sea atendido por un pediatra directamente. Tenemos amplios horarios de atención, salas de esperas amplias, un lugar adecuado para los niños, no vas a estar en contacto con adultos, tal vez en una sala de espera de una clínica, son las ventajas que ofrece la consulta prioritaria.